Hola, soy el profesor Aníbal Escano de Paraguay y en esta oportunidad el elenco folclórico municipal bajo la dirección de la profesora Amelia Mosqueira en representación de nuestra querida ciudad de Luque, nos sumamos al festival Los Adolescentes de América Bailan en Pareja. Y en esta ocasión los bailarines Gabriela Toledo y Brian Benítez nos ofrecerán una danza histórica, la danza tradicional paraguaya La Palomita en su versión de pareja independiente. Un saludo fraterno y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!